Buen día a todos, aquí estamos de nuevo en clase de panadería y aquí tenemos a niña Ceci Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Qué nos va a cocinar? Ahorita vamos a hacer la mezcla para realizar Pepe Recha No sé cómo les dirán los otros saberes Son salvareñas Aquí tenemos a Roberto Aquí en El Salvador nos llamamos Pepe Recha Miren todo el procedimiento para que ustedes también lo puedan realizar y disfrutar Son riquísimos Vamos a preparar los ingredientes para una lata americana, ¿verdad Robert? Sí Estamos en nuestro grupo y habemos poquitos, solo tres integrantes O sea que hoy vamos a comer bastante pan Es que eran Pepe Recha, todos los retocaban todas Esas son las que más me gustan No, sinceramente son bien ricas A mí me gustan Sí, la verdad son bien ricas porque quedan bien tus palitas y yo haría listo Ajá Y hoy nos hemos separado del grupo allá, grupo número 3 Cumplimos el sueño pero regresamos a nuestro grupo Fue una bonita experiencia porque se unieron Solamente fue una pesadilla No, 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 no Yo sé que para ella fue una pesadilla porque no fue a la mesa que ella deseaba Ajá Pero fue una bonita experiencia porque se unieron miembros de las mejores mesas O sea, se hizo una actividad conjunta donde la semita, bueno, el producto lo va a decir que ha quedado de calidad Pues calidad me hace poco para decir que ha quedado perfecto Vaya Ya vamos a llegar ahí a ver cómo quedan las reperechas Es que aquí todos hacemos la misma receta, ¿verdad, Daniela César? Sí, somos cuatro mesas, cuatro agregos De cuatro o cinco integrantes Y todos elaboramos Y todos elaboramos la misma receta Ajá Y por eso podemos compartir Y aquí estamos mezclando Ya le voy a llevar la cámara a la pizarra Aquí está Es vainilla Agua de 10 a 12 onzas Atado de dulce Media unidad Ya les voy a enseñar el atado de dulce Y aquí está todo el procedimiento Esto se hornea a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos Ahí está Pues vamos acá a nuestro grupo Somos el grupo número 2 Y les voy a enseñar el atado Media unidad Sabía que el atado de dulce en algunos países le dicen piloncillo ¿Sí? Piloncillo Piloncillo, yo creo que en México le dicen a esto Piloncillo Piloncillo, yo creo que el atado de panela He sacado de la caña de azúcar Esto trae cabal Está dividido en dos partes Vamos a ocupar solo la mitad Y aquí tenemos ya el rallador listo Porque el atado va rallado Y vamos a seguir con el amasado Siempre recordar que se le va poniendo el agua poco a poco Y contarle que Robert hoy está de nuevo porque a veces se nos escapa para otro grupo No quiere revelar los secretos ocultos Tenemos algo interesante que hacer por otros lados El muchacho hoy para el día del amor El 14 de febrero Se nos comprometió aquí Está el amor en el aire Anda rondando por ahí El amor vuela por los aires Sí Cada día deberíamos demostrar el amor a las personas No solamente en ellas Y será cierto que dicen que también con el estómago se conquista Exacto Si usted le cocina, le lleva pancito Eso es todo Darle pancito, eso es de lo mejor Eso le gusta Porque dicen que no le gusta el cortar Pero Será cierto Ni es así Cuando ya probamos el pancito ya es otra cosa Sí Pero en el próximo video le vamos a mostrar a la novia de aquí, de su compañero Roberto Que ella también se va incorporando a la visión de hacer panco Cabal Sí Anda en la conquista, Roberto Así que hay una admiradora por ahí que apaga las filas va, Roberto No, pues claro, ahí sale Vamos a conquistarlas con pancito Y una receta, muchas recetas de cocina, de panadería Sabemos de todo un poco Hemos aprendido bastante Por mi abuela y por mi mamá He aprendido muchas cosas Lástima que no enseñamos cuando usted trajo los panes decorados, Roberto Voy a ver si les pongo una imagen ahí de los panes que trajo Aunque sea tarde, pero les voy a poner ahí unos pancitos medios románticos que trajo Roberto Bueno, vamos a continuar aquí con el amasado que tiene que quedar suavecito Aproximadamente se van 8 minutos para amasar, ¿verdad, Roberto? Sí, más o menos entre 8 a 10 minutos amasando Depende de la cantidad de masa Sí, lo único que requiere esto del pan dulce es que se integren bien los ingredientes Ajá El punto clave está en cremar bien lo que es la grasa con el azúcar Ajá En esta ocasión, como fue azúcar grasa que utilizamos Se nos facilita más porque es azúcar empolvoreado Sí Entonces se dice una facilita más y es un poco más rápido el proceso del amasado Ajá Vale, vamos a dejar así Yo me voy a poner a rallar el atado de dulce Y a engrasar la lata que vamos a usar Y como siempre dividir la masa en dos partes iguales Se va a hacer el mismo proceso con la semilla de pina Ajá Primero vamos a colocar una capa Luego colocamos la capa de panela de dulce Y finalmente colocamos la otra capa de masa ya necesitada Ajá Ahí la tenemos Ya la vamos a dejar reposar un momento Y luego viene la estirada Recordar que la lata siempre tiene que estar engrasada Porque si por un destino no le ponemos grasa ¡Nada! No hicimos nada Se pega todo y se hace un verdadero desastre Lo recomendable es colocarle siempre grasa Ajá Para que quede el pan Ya la hora ya sea de cortarlo entonces con facilidad se va a cortar y va a salir Pero si no se le pone entonces va a quedar todo el pan en la lata y se nos va a echar a perder todo el trabajo Ahí tenemos a nuestra compañera Alejandra Vamos a hacer un poco de reposo Vamos a hacer un poco de reposo Vamos a hacer un poco de reposo para luego proceder a estirarla Aquí tenemos el asado Aquí tenemos el asado Este es Viene dividido en dos partes Se lo vamos a ensasar y lo vamos a rayar Y el compañero con esto está tirando ya la masa Se puede rayar y se puede rayar y se puede rayar Ya sea se puede utilizar esto para quebrarlo o se puede rayar Lo más recomendable si tienen el tiempo a disposición lo pueden rayar Va a quedar mucho mejor y va a quedar más fino Entonces en cambio cuando se quiebra Siempre quedan pedacitos grandes Y eso hace que a veces se rompa la masa o siempre quedan los pedazos aquí Ya a la hora de volverse quedan los pedazos grandes Y en cambio si se rayan entonces se puede disparcer bien por todo lo que es el área de la masa Cualquier duda o sugerencia pues nos olviden comentar Como hoy nos hemos quedado sin el caparógrafo oficial ya les contamos en el video pasado Aquí estamos los aprendices Los aprendizajes ya tienen descanso ya no tienen que no se muestran No, lo que me hace falta y eso es rico ¡Rico! 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que el relleno se lleva La semita de piña lleva un relleno de piña De jalea Y la semita alta, aparte de llevar el dulce, lleva un tipo de relleno, como esta masa, un poquito más aguada. Y lleva levadura, entonces hace que se esconde y se esconde. Ahí la diferencia de la semita de tiño. Y la diferencia de los peceres es que la masa es porosa. Sí. Queda un poquito perosa aquí. Y en el garbo. Ok. Voy a ir a traer el rodillo para que lo ponga. Ahí están los otros compañeros en las mesas, trabajando la misma masa para peperechas. Aquí ya el compañero va a enrollar la masa en el rodillo para luego trasladarla a la lata ya engrasada. Póngalo más a la orilla, a la orilla. Póngalo. Exacto, a la orilla. Ahora vamos a aplastar nuevamente para que quede cabal al ancho de la lata. Y este es el resultado del atado de dulce al romparlo, al rallarlo. Siete con esa cantidad de dulce, porque se le ponen mucho dulce, se le ponen mucho dulce. Ahí estamos, sí. Ahorita estamos colocando el relleno. Por lo menos de una panela entera. Se tiene que usar una cuarta parte o un poquito más de la cuarta parte, para no sobrecargarlo. Porque si se sobrecarga, entonces el dulce se derrite mucho y ya se sale de la lata y se empieza a pegar en la lata. Y entonces ahí también donde se da el problema es que se puede pegar en la lata todo el pan. Ajá, y hay que evitar siempre que le ponemos el dulce de panela que quede a las orillas. Sí, en las orillas hay que evitar eso. Porque ahí se pega. Pero en eso corre. Sí, es que se derrite. Y así tenemos la peperecha que va rellena de dulce de panela. Y ahorita nos falta estirar esta masa y colocarla encima. Así que manos a la obra. Hoy estira la niña Ceci. Recordar que la mesa siempre tiene que estar enharinada. Y vamos a estirar del lado de lo largo de la lata. Y luego lo ancho de la lata. Sí, para darle un estirado firme, lo adecuado es primero estirarla solamente de un lado. Ajá. Y ya uno va a estar calculando que guarde todo lo que es la medida de la lata que va a utilizar. Y luego darle procedimiento hacia el otro extremo. Porque si se pone uno a hacer para un lado y para otro, en caso eso va a quedar mal estirado y se va a hacer un poco más dificultoso darle la forma adecuada que tiene que ser. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Siempre tenemos que medir. A ver si ya llegó. Y sí, ya llegó. Ya llegó. hoy solo vamos a estirar de lo ancho es riquísima la peperecha peperecha 100% salvadoreña aquí estamos les voy a decir algo al usar este dulce panela como es esto es artesanal siempre trae a veces cerroncitos si vemos estos son como carbón si vemos que nos ha quedado negrito ahí al rayarlo esto se lo quitamos porque por ejemplo ahí vemos una cosita estos son pedacitos de carbón miren esos pedacitos de carbón eso es dulce dulce es que estos pedacitos quedan se cristalizan y también esos pedacitos así quedan cuando también se quiebra cuando se quiebra entonces quedan los pedacitos así en este caso como los hemos estado rayando ya estos pedacitos ya no han alcanzado a rayar y por eso se quedan quedado así ya sí sí pero a mí casi no me gusta ¿va que sí? aquí están los compañeros ya enrollando para posteriormente pasarlo a la lata como les digo aquí están estas cositas negras que a mí no me gustan queda así abiertita ha sido por el por el estirado está bueno 2 botitas negras en el rojo que hubo güey la vamos a tener que reparar ¿verdad Roe? sí le vamos a poner unos cuantos cuando les quede así quedan muy delgaditas quedan muy delgaditas ajá y por eso fue que se nos abrió sí pero tiene reparación no es de preocupar ya tenemos aquí ya ah qué bonita este es azúcar con con colorante colorante rojo porque la peperecha siempre tiene que ir adornada de este color y no olvidemos de pinchar la peperecha para sacarle el aire ¿verdad? porque si no se nos puede inflar vaya se está partiendo antes de llevarla al horno es más fácil así para que no se quiebre es más fácil porque es más rápido para para ahí no solo se aprovecha la horneada y después solo se le da vuelta ajá para no finalizar la horneada ¿verdad? y ahí no se pega la miel si se sale o sea no porque ya está riquita cuando se se parte en triangulitos ¿ah? ¿sí? estamos con todos los poderes en youtube tiene nadie ya ¿no? ya 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 la tenemos aquí y vamos a esperar a que se desocupe el horno le vamos a poner a hornear hasta ahí dice 350 grados por 20 minutos y mientras tanto aquí limpiando la mesa ni es ese para que todo esté higiénico y ahí la llevan ya a su respectivo lugar la peperecha solo la de nosotros está aquí está otra peperecha de los grupos de otros integrantes vamos a dejarlo un momento cuando se le calienta lo que es el horno para ya no proceder a lo que es el horneado de la peperecha ajá entonces nos vemos otro momentito y aquí vamos a revisar lo apagó es que no mostramos cuando las pusimos Roberto ya lleva media hora menos de media hora 15 minutos miren que rico se ve aproximadamente 15 minutos ahorita algunas ya están pero vamos a dejar un poco más para que doren un poquito más porque ahorita está semi cocida sí ahí están los de los cuatro grupos así que vamos a esperar unos 10 minutos más para sacar no yo no me fijé si esa era porque le damos vuelta ni a Ceci porque se le da vuelta para que despegue se le da vuelta para que despegue si se le pega si se le da hueco es porque no te da ninguna peperecha pegada si queda hueco ah ya como traen bien oh está buena esa técnica así nos quedaron estas están acostadas del lado contrario y miren está bien calientito qué rico así que ajá ahí está la peperecha recién salida del horno y así quedaron las peperechas tostaditas solo el café ¿verdad? ni a Ceci están están bien calientito y una cajita de café un cappuccino excelente y Roberto lava latas voy a agarrar de la parte más cruzadilla ¿ustedes ven? está bien bendita muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien coloquita ¿ustedes ven? está tonadora con café así que nos despedimos muchas gracias por que nos acompañan bendiciones y oficios nos despedimos y nos vemos en un próximo video a ver que otra receta nos traemos muchas gracias por venir Roberto adiós Alejandra adiós Ceci y aquí tenemos la peperecha